Esperamos, alumnos. Continuando con el curso de Python, hoy vamos a ver un tema de vital importancia, ¿sí? ¿Cómo son los operadores? Los operadores son aquellos que, valga la redundancia, nos van a permitir operar con los datos, ¿sí? Operar con las variables. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de operadores, básicamente en Python, siendo los más empleados los de los aritméticos, digamos, y los de comparación. Vamos entonces, como siempre, a abrir nuestro IDL. Nuestro autónomo de desarrollo de Python. Y vamos a crear dos variables. Vamos a crear la variable num1, y vamos a asignarle el valor 9, y a num2, el valor 5. Como ya lo vimos en otras clases, las variables pueden albergar cualquier tipo de datos, al no ser un lenguaje tipificado. En este caso, si usamos la función print, para ver qué tipo de datos alberga cada variable, lo combinamos con la función type. Y vamos a hacer el valor 9, y vamos a hacer el valor 9, y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre estos operadores, mostrando el resultado de emplearlos mediante la función print. Num1, num1, más num2, el resultado es 14. Vamos a probar con la resta. Prim, num1, menos num2, menos 4. Probemos al revés. Num2 menos num1, sigue siendo un entero. Num2, la multiplicación. Sabemos que el orden no altera el producto. 45. La división. Y acá, el resultado es un número en puntos flotantes. Como podemos hacer para determinar si es verdad que este es un punto flotante, vamos a guardar la división en una tercera variable. Resultado, va a ser igual a num1, dividido num2. Si imprimo resultado, voy a obtener 1.8. Y si quiero imprimir el tipo de datos de resultado, vamos a ver que pertenece a la clase o al tipo flotante. También tenemos el módulo o el resto de dividir un número por otro. Perdón, es con porcentaje. Este de acá. El resto de dividir un 1 con un 2 es 4, porque 9 dividido 5 es de 1. 1 por 5 es 5, al 9 le restan 4. Y el exponente. Prim. Quiero sacar el número 2 al cuadrado y obtengo el número 4. Quiero ver cuántas direcciones puedo redireccionar con 128 bits. El eudo a la 128 y tengo los 340 andesillones de direcciones que podemos manejar, por ejemplo, en el IPB versión 6 y el protocolo de internet IPB B6. Y aquí nos vamos a valer de la variable resultado para usar la división entera. NUM1, barra, barra, NUM2. Si imprimo el resultado, me tira la división entera. O sea, el resultado en entero de dividir 9 entre 5. Y si quiero ver el tipo de datos de resultado, vamos a ver que es un tipo de dato también entero, porque la división entera justamente me permite obtener este tipo de divisiones. En comparación, observen que acá tenemos un igual-igual, este compara. Diferente o no igual, mayor que, menor que, mayor o igual y menor o igual. Estos operadores de comparación, que se emplean muchísimo en programación, generalmente se utilizan con una estructura de control que ya conocemos. Tenemos el SI o IF, la famosa bifurcación, que la vimos empleando PSIN en el primer módulo. Si recordarán, a ver, vamos a ver, como lo representábamos en un diagrama. El famoso SI ES VERDAD y SI NO, HAGO UNA SI ES FALSO U OTRA OPERACIÓN O SERIE DE INSTRUCCIONES. La estructura de control, llamada bifurcación, o condicional simple, es la que vamos a emplear esta vez para mostrarles, si, el operador de comparación. Vamos a utilizar el operador de comparación igual que, pero como les dije, empleando una bifurcación o una estructura de control condicional. En Python, como en la mayoría de los lenguajes de programación que está en inglés, la estructura esta comienza así, IF. IF, ¿qué significa SI? Si NUM1 es igual a NUM2, observen, igual, acá asignaría. Si, acá no pregunto. Por eso es que necesito usar igual, igual, para determinar si el contenido al que apunta NUM1 es igual al contenido que apunta NUM2. Si es igual, dos puntos, voy a mostrar por mensaje, los números son iguales. Ahora, acá nosotros teníamos una bifurcación. Si lo escribimos acá, como que yo acá escribo, si NUM1 es igual a NUM2. Y vengo por esta parte, por esta parte de la verdad, ¿sí? Bueno. En Python, nosotros podemos seguir incluyendo instrucciones acá que corresponderían a esta parte, a la verdad. Si se cumple esta condición, voy a hacer todo lo que esté intentado, ¿sí? Dando idea de que pertenece a este intento. Eso es lo que sucede acá. Vamos a mostrar PRIN. NUM1 y NUM2 son iguales. Bien. ¿Qué pasa cuando no son iguales? Observen. Si yo escribo acá algo, else, que significa si no, este es. Si esta condición se cumple, hago todo esto. Si no, dos puntos. Pero acá habría un error, porque no estaría, este estaría, mejor dicho, intentado. Es como que sería parte del if, y no lo es. Entonces los voy a llevar, sí, hacia el extremo. Y ahora voy a escribir el caso, si no. PRIN. Los números son diferentes. Quiero alguna instrucción más. PRIN. Muchas gracias. Lo ideal sería, para que se entienda mejor, esta estructura, este formato. Observen. If, dos puntos, todo lo que haría si esto es verdadero, else, sino, dos puntos, todo lo que haría de ser falso. Simplemente lo bajé un poquito de estos caracteres, para que vean que if y else están a la misma altura. Y las instrucciones están dentro, podríamos decir, de este if, y dentro de este else. Vamos a apretar ENTER y ENTER. Y observen que, efectivamente, la comparación comparó los valores de NUM1 con NUM2. Como no son iguales, no se cumple esta condición, entonces vino por acá y mostró esto en pantalla. Si yo igualo los números, NUM2 igual a 9, y vuelvo a utilizar esta sentencia. Comparan un 1 con un 2, y ahora, como son iguales, me muestra esta sentencia que está dentro de ese if. Los invito a probar también los otros operadores de comparación. Como no es igual, vamos a probar, no es igual o es distinto. Si, if NUM1 no es igual a NUM2, acá sería al revés. Si, vamos a bajar esto acá. Si no es igual, entonces mostraríamos por pantalla. Si, si ya es esto acá, no es igual, no es igual a NUM2. ¿No es igual a NUM1? NUM1 y NUM2 son iguales NUM1 y NUM2 son iguales vendría a ser lo mismo solo que con el operador no es igual preguntando por la diferencia ya a esta altura sabemos que en NUM2 y en NUM1 hay un 9 por lo tanto al ejecutar estas instrucciones el resultado saldría por el ELSE ENTER, ENTER NUM1 y NUM2 son iguales los operadores de comparación nos van a permitir justamente comparar valores para poder determinar que camino a seguir comparar valores para determinar cuando un ciclo se acaba comparar valores para establecer algún criterio y demás así como los aritméticos operar con los datos o esos valores también tenemos operadores lógicos AND OR y NOT que si los usamos complementando por ejemplo acá podría preguntar si este número es igual a este número y o sea AND otra pregunta entonces entraría por esta sentencia también podría haber hecho si este número o tal otra condición o podría haber hecho si no es igual si NOT acá pongo si no 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 no